hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Warp déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ya hemos completado ya hemos conseguido la reliquia de The Deep Trouble y la y las dos gemas faltantes de de la esfinge de del nivel 9 que es Tom Time y ahora vámonos de nuevo a Hackenheim o hang time, mejor vamos a hang time a completar la gema de las cajas y la reliquia y esta vez no voy a tratar de completar el contrarreloj sino las cajas como ya dije y tenemos que evitar quemarnos y le damos otro giro y listo y saltamos bueno esperamos a que esté la alfombra y ya nos montamos en ella y afuera tenemos 14 cajas y esta vez ya no voy a tomar la la plataforma de peligro ya que a través de esa plataforma ya he logrado conseguir la gema morada no era como lo tenía planeado pero bueno ups pero que bueno cosas que pasan bueno estuvo cerca y dos frutas bumpa más y conseguimos la vida extra que habíamos perdido recientemente y listo saltamos y ups me caí bueno menos mal que es un poco solo es un poco de tiempo y no las vidas y listo bueno esperemos y ups bueno no era lo que tenía planeado pero bueno puede pasar cosas que pueden pasar barrido barrido y checkpoint por supuesto y claro tenía pulsado el botón de saltar el botón x ups y me bajó bueno ups vamos y listo y listo listo toma 2018 bueno más que cajas más que cajas tú te preocupa ahora y listo mandamos a volar el escorpión, ya vieron lo que hacen los escorpiones cuando me pillan, me pueden tirar del techo, hacerme caer llevamos 35 cajas y vámonos ¡Planchazo! y esa vez y ¡Planchazo! y listo ups, bueno puedo volverlo a hacer con tal de conseguir cajas voy a tratar de hacerlo de nuevo no sé por qué, bueno bueno, ya mandamos a volar el escorpión, vamos a ver ¡Planchazo! 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 y ya tenemos las 54 cajas y una vida extra, ¡perfecto! en el bonus, como ven, ya no pierdo vidas ¡A volar! y me fui al fuego inconscientemente ¡A volar! listo Esperamos y ahora ahora sí ese es el momento oportuno bien esperamos y bueno con un con ayuda del doble salto ya lo logró bueno no era lo que tenía en mente pero bueno y uno de 85 ahora 67 yo creo que va a ser 73 cajas y listo llegamos al checkpoint cuidado con los cuchillos pero que tiene el mismo efecto pero bueno bueno prefiero perder no me quito de aquí y pum no me alcanzó la explosión y listo vamos a girar y hablar se ha dicho nos faltan cajas en un episodio anterior pude haberlo pude haber primero haber ido por las cajas pero y después si por la gema morada pero como no sabía pensaba que después de ese de esa plataforma de peligro me devolvería eso es lo que pasa cuando uno hace tiempo que no juega o es la primera vez que lo juega pero bueno ya lo pasamos al fin y al cabo y listo otra gema comp recolectada y listo quizás porque la complete pueda que haya empezado como ya recolecte la gema morada tal vez la plataforma donde la pueda recolectar ya no esté puede ser eso 2 con 12 minutos 2 minutos 2 minutos 2 segundos hay que intentarlo y listo sé que estoy repitiendo los niveles y vámonos y esta vez no es de recolectar cajas sino de completar el mayor tiempo posible digo el menor tiempo que posible que diga tardar menos y listo esperamos a que la alfombra llegue si y listo wow que pro nos cargamos ups bueno no pasa nada bueno perdimos una cuacu pero no pasa nada y ahora y ahora ups ups y listo ya me voy a ver me y listo ya no que me que me 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 y listo eso estuvo cerca uno más y ya, máscara perfecta, allá voy eso es casi que no cojo la plataforma y listo y listo y listo nos lo cargamos todo esta vez sin errores nos soltamos y nos agarramos y sin soltarnos, genial ahora toca esperar y listo una reliquia azul por lo menos y aquí está mi nombre bueno, mi nombre no, como tal no pero ya saben una reliquia de zafiro y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá si es la primera vez que suenan mis videos suscríbete subido todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal!